Decim... Estamos ya, estamos ya, estamos completamente en vivo y en directo Ahí estoy, miren, aquí estoy Me voy a poner el sol ahí para que me vean, ¿no? Se ve perfecto Estamos hoy en vivo y en directo como siempre Pero hoy, mire usted, que está en la casa Dirá, ¿esto es el fondo que siempre está ahí en el estudio? No, ahora se está moviendo, ¿eh? Porque las ventanas que están en el estudio las abrimos y salimos al patio Miren qué hermoso patio tenemos el día de hoy Estamos en vivo y en directo transmitiendo desde la Plaza de Armas de San Javier Y nosotros porque como canal estamos comprometidos con todas las actividades oficiales De los 166 años que cumple esta hermosa comuna Y por supuesto que esto es solamente el puntapié inicial Respecto a todas las actividades en las que vamos a estar Hoy parte, acá a mis espaldas, la gran feria, la muestra de vinos Sí, de vinos, de diferentes viñas La feria de cultura y vino que comienza el día de hoy acá en la Plaza de Armas de San Javier A mis espaldas ustedes pueden ver la gente ya transitando, se están montando Diferentes carpas acá, a ver si podemos mostrar cámara 2 ¿Gerson? Gerson, ¿verdad? Saludamos ahí a nuestros nuevos corresponsales de prensa A nuestros nuevos camarógrafos que están con nosotros ahí en la cámara 1 Esteban, cámara 2 Gerson Si podemos mostrar aquí cómo está instalándose el encarpado para recibir los stands Que van a estar mostrando, exhibiendo lo mejor de sus vinos Diferentes viñas el día de hoy y diferentes artesanos van a estar presentes Más de 80 puestos, cómo decirlo, más de 80 stands el día de hoy Van a estar mostrando lo mejor de sus vinos, lo mejor de sus cosechas Ahí usted veía cómo llevaban el tambor de recipiente de vino Mira, podría traerlo para acá para tomar desayuno Bueno, usted está viendo ahí de fondo cómo se está encarpando acá Cómo ya se está realizando la preproducción para recibir el día de hoy Esta gran fiesta Fiesta Es una fiesta, sí, lo digo, porque hoy se celebra Hoy comienza oficialmente a celebrarse estos 166 años Primero con esta feria de cultura y vino Acá en la Plaza de Armas que va a funcionar el día de hoy El día de mañana para que usted pueda venir Estuvimos recibiendo el día de ayer en nuestros estudios a la organización El Departamento de Fomento Productivo de la Ilustre Municipalidad de San Javier Y nos comentaban que la copa que usted puede comprar y se la puede llevar para colección Es un copón Cuesta 5.000 pesos el ticket Y el ticket viene con 5 prepicados o 5 cupones, digamos Por la compra de 5.000 pesos Y en cada ticket usted puede pasar por diferentes stands Para ver diferentes viñas Que están acá en nuestra región también Y usted va a poder degustar Tiene 5 degustaciones Ahora, hay vinos premium que requieren 2 tickets Ahí usted puede degustar 5 vinos tradicionales Con estos cupones de 5.000 pesos Que está bastante bueno Y bueno, lo mejor de todo es que el día de hoy Se va a estar realizando esta muestra cultural Gastronómica también Van a ver diferentes Emprendedores también de nuestra región De nuestra comuna Ayer estuvimos conversando con Fomento Productivo Y nos comentaban que siempre se ha hecho en este aspecto Un hincapié O claro, inclinarse por la localidad Por los locatarios Por la gente de acá de San Javier De nuestra región principalmente Eso es en el 80% De quienes van a participar el día de hoy En esta gran feria Muestra de Cultura y Vino Que nuestra comuna Ha estado preparando Durante mucho tiempo Yo tengo acá el programa aniversario Para que ustedes se enteren De todo lo que va a suceder Respecto a Respecto a este Mira, hoy día a las 9 Hay un seminario vitivinícola El vino asoleado de San Javier de Chile Esto en el Teatro Municipal Ya se está llevando a cabo Este seminario A las 12 Hay aquí un acto cívico oficial Y desfile por el aniversario Acá en la Plaza de Armas Eso es a las 12 Precisamente cuando nosotros ya Vamos a estar terminando el programa Vamos a ir en directo Por las pantallas de Canal 30 Con todo lo que va a acontecer El desfile Con las bandas de guerra Que vienen a presentarse También Dentro del programa aniversario Que lo estoy revisando aquí junto a ustedes Está A las 7.30 Perdón A las 7 de la tarde De las 19 horas del día de hoy Usted acá en la Plaza de Armas de San Javier Va a poder ser testigo de la inauguración De esta muestra de San Javier Cultura y Vinus Acá en la Plaza de Armas A las 7.30 Presentación del Orfeo Nacional de Carabineros de Chile Que se va a presentar acá en la Plaza de Armas de San Javier Para que Para que usted pueda venir con la familia Va a estar bastante movido Va a ser bastante entretenido Y Y cultural Este encuentro Que se comienza a vivir ya a mis espaldas Por eso estamos nosotros transmitiendo acá Está Carabineros de Chile En cada uno De estos puntos Recordando el perímetro también Se están montando ahí Ya podemos ver para allá Algunas Botellas de vino arriba De las mesas De los stands Que se están en estos momentos Ya preparando Para recibir a todo el público Un encuentro bastante turístico también Viajan frecuentemente A este tipo de encuentros En donde las viñas Expresan lo mejor que tienen Ya este tipo de encuentros Vienen de diferentes partes de Chile Es por eso que Se ha preparado eso también En organización Con los diferentes departamentos de la comuna Fomento productivo Turismo Deporte Recreación Hay show musical El día de hoy también Y eso es lo que estábamos revisando Precisamente A las 8.30 En la cena La cena de gala aniversario De la comuna Y esto en el parque municipal Cena de gala aniversario De la comuna Por supuesto que van a estar Asistiendo las autoridades Y nosotros también Vamos a estar reporteando Con nuestro gran equipo humano Me voy a tomar asiento Ya a esta hora de la mañana Si usted quiere aparecer En la tele Haciendo así De fondo Puede venir a la Plaza de Armas Y hacerlo ahí al fondo Puede hacer así Saludos a mi papá A mi mamá Mañana sábado Les comento que a las 10 de la mañana En la media luna de Alquihue Se va a estar realizando El rodeo oficial del Club de Guasos Eso a las 10 de la mañana Mañana sábado 17 de noviembre A las 12 Mediodía Aquí en la Plaza de Armas Se va a estar desarrollando La muestra San Javier Cultura y Vino Que parte desde mañana Al mediodía Y va a estar finalizando Pasado a las 12 de la noche ¿Saben por qué? Porque se va a estar presentando Daniel Muñoz Y los Marujos Con la Cueca Brava Acá En la Plaza de Armas De San Javier Eso está programado A eso de las 21 horas Pero por supuesto Usted va a poder disfrutar Bailar Cueca Brava También Hasta Hasta la hora que usted quiera Hasta la hora que usted quiera Por supuesto Nosotros Estamos acá Instalados En vivo e indirecto Compartiendo con ustedes Desde la Plaza de Armas De San Javier Vemos allá al fondo Como Como Los carros Comienzan Los carros de churros Mira Los carros de churros Jugos naturales Comienzan A tomar posiciones Estos son los ¿Cómo se llaman? Los food track Hay diferentes food track Que están ya Tomando posición También Las carpas Allá vemos Como están montando Los barriles De vino Que buen contenido Esos barriles ¿Ah? ¿Estarán llenitos? ¿O serán solamente Me gustaría ir a preguntar Para ir a dar una vuelta Para allá Vamos a estar Mira Ahí Vamos a estar En un rato más Conversando ahí Con quienes están montando Esto Vamos a preguntarles Desde cuándo Lo están haciendo Desde cuándo Se está preparando Esto Yo soy testigo De que esto Ya se está preparando Por lo menos Hace una semana Ya hay gente De la municipalidad Instalando los escenarios Instalando Diferentes Módulos Están Se le ha hecho Una remodelación También A los A los accesos De la plaza De armas De San Javier Ustedes pueden ser testigos De esto Si vienen Por supuesto Con nosotros A ver Todo lo que está sucediendo Acá En la plaza De armas De San Javier Vamos a revisar Los diarios A esta hora De la mañana Señor director Vamos con los diarios La verdad es que Yo me saqué El sono Así que Pero como estamos Aquí cerca Cualquier seña Usted me la dice No va Señor director Uh No me puse el fondo Ahora sí Vamos con el diario El centro A esta hora De la mañana Podríamos mostrar También el switch Cámara 2 Usted podría mostrar Ahí a A nuestros compañeros Por favor Para que la gente Los conozca Ahí Si están todos Estamos todos Trabajando Soy el único Que aparece En las pantallas Pero aquí hay Un gran equipo Trabajando Desde muy temprano Como siempre Ahí lo va a pinchar No quiere pinchar El director Ahí pinche La cámara 2 Mira No quiere aparecer Mira se esconde ¿Por qué se esconden? Ahí está el marco Mira ahí está Nuestro equipo de producción En la En la carpa Ahí está En la carpa switch La carpa Ahí están saludando Todo nuestro equipo De producción De dirección Ya están preparando Las Las sorpresas Que tenemos En algunos instantes Nos van a estar Visitando la reina Porque hoy día Se presentan también Oficialmente Las candidatas reina Bueno Hubo ya Un Un lanzamiento oficial Que fue en el teatro Municipal Nuestras cámaras Estuvieron ahí Por supuesto Pero también Vamos a estar Compartiendo con ellas Conociéndolas un poco más También nos visitaron Las reinas En nuestro programa Más positivo Pero Vamos Igual a invitarlas El día de hoy También para conocer Más de ellas Si es que están Si es que están Nerviosas Por este Sertamen Por esta competencia Que es muy significativa Para la comuna Muy bien Vamos con el diario El centro Aparezca en pantalla Cuando usted quiera Señor director Ahí está Oye que bien Se ve este monitor Pero ahora Sé que puedo leer El diario Ya no necesito Los diarios Aquí impresos Lo puedo leer De aquí mismo Mira Cuestionan empresa A cargo de construcción De hospital De Linares Alcalde Subrogante Señaló que la firma No da garantías De cumplimiento Del contrato De la esperada obra Eso es la página 5 De lo que trae El diario El centro El día de hoy Ministro Carrosa Se reunión Dice Se reunión Sí Se reunión Con víctimas De ex Colonia Dignidad Hay que leerlo Así tal cual o no Magistrado Entregó Detallado Informe De excavaciones En predio Germano Donde se busca A detenidos Desaparecidos Usted lo está viendo Ahí en pantalla Estamos en vivo En directo Con todos ustedes Oiga señor director ¿Es posible Poner el reloj En pantalla o no? Ah ya Ya pero bueno Yo le voy a ir informando Según mi celular Según mi celular Son las 10 con 28 ¿Sí? Vamos por allá Vamos por allá Seguimos revisando En estos momentos El diario El centro Y atención Con el titular Minsal Visa Millonaria Inversión Para la región Convenio de programación Fue actualizado Sumando numerosas Iniciativas El intendente Y director Del SSM Presentaron el plan Ante el ministro De salud Infraestructura Equipamiento Vehículos Y becas De especialidades médicas Son parte del acuerdo Que se pone en marcha Eso lo trae la página 2 y 3 Y en tema Futbolístico Nacional Con solitario gol Chile Sub-20 Venció a Uruguay En Talca Ustedes lo están viendo Ahí en pantalla Ahí aparece Ese fue de penal El tiro ¿No? Fue de penal El gol con el que venció ¿Alguien sabe? No, no hay Muchos fanáticos Hoy día del fútbol Y vamos a revisar La noticia bajada Del diario El Centro Diario de la región Del Maule Cuando ya son Casi las Diez y media De la mañana Ya Sí Diez veintinueve Antonio Walker Se desplazará Mañana A la región Titular Del agro Visitará zonas maulinas Afectadas por La granizada Si podemos bajar ahí Ahí usted lo está viendo Antonio Walker Se desplazará mañana A la región Eso es lo que trae La página 8 Del diario El Centro Y recuerde usted Bueno, así Ya hemos dado Por revisado El diario El Centro El día de hoy Y Teletón Faltan 14 días 14 días Para Teletón Usted lo puede ver DJ Javito Mix Puedes subir Para ver ahí El Teletón Arriba Bájenos Eso Ahí está 14 días Falta para Teletón Y nosotros Estamos comprometidos Estaremos aquí En la Plaza de Armas También Precisamente Compartiendo Con todos ustedes Por supuesto Para esta gran Cruzada Solidaria Que se estará viviendo En 14 días Más Teletón Estamos comprometidos Por supuesto El abrazo De Chile Yo tengo mi chapita acá Tengo mi chapita Teletón Muy bien Seguimos con la revisión De los diarios Vamos con el diario La Tercera Muy bien Estamos Oiga Ya se está instalando Nuestra otra cámara Cerca de los stand Vamos a estar En segundos En instantes Mostrándoles Cómo se está montando Esta gran feria De cultura y vino Que comienza El día de hoy Nosotros Le estamos mostrando Primicias Para que ya pronto A eso del mediodía Venga usted Acá A conocer Por supuesto Las bandas De guerras Si Las orquestas Que van a estar El día de hoy Desfilando Por acá Por supuesto Con las actividades Oficiales De la gran Comuna de San Javier Vamos con el diario La Tercera Cuando usted quiera En pantalla Lo revisamos Si Cambia aquí El diario La Tercera Con la versión impresa Pero Con este monitor Puedo leerlo Desde pantalla Rosalía Mon Lafer Tiene un talento Impresionante El diario La Tercera La Insólita Conferencia De Rueda Tema Deportivo Página 14 Si podemos bajar Ahí está Mineras reactivan Inversiones Por 12 Millones De dólares 12 mil millones De dólares Tema Nacional 23 mil estudiantes Desperderán Gratuidad Y becas Por retrasos Brexit Rebelión Por acuerdo Amenaza Gobierno De May En Nacional Diputados Invierten Por Intervienen Digo Por circular Sobre Isapres Tema Nacional El otro caso Que complica Al ex Contralor Mendoza Y ahí lo está Viendo usted Esos vehículos Los quemados Protestas E incidentes De manifestantes Se trasladaron Al centro De Santiago Ayer por la tarde Muerte De comunero Mapuche Impacta La agenda Del gobierno Mientras El ejecutivo Apoyó A carabineros Y admitió Que el fallecimiento De Camilo Catrillanca Podría Entorpecer El plan Araucanía La oposición Decidió Interpelar Al ministerio Del interior Y reclamó La salida Del intendente Luis Mayor Tres fiscales Interrogaron A 22 personas Ayer en la madrugada Parte policial Liga a las víctimas Con el robo De los vehículos Padre De Catrillanca Él Estaba Trabajando Eso respecto Al comunero Mapuche Asesinado El día De ayer Está en investigación Todos los antecedentes De lo que Acaba de suceder En la región De la Araucanía Bastante Sensible Lo que está sucediendo Allá Respecto Al gobierno A los mapuches A quien le enviamos Nuestro respeto Y más grandes saludos A todos los comuneros mapuches De nuestro hermoso país Muy bien Hemos revisado ya Entonces El diario La Tercera Cuando son las 10 De la mañana Con 35 Ya tenemos la imagen ¿Estamos listos? Mira Ahí vamos a A pinchar Las La otra cámara Atención Porque usted Está viendo en pantalla Cómo se está preparando Cómo se está Llevando a cabo El montaje La preproducción La antesala De lo que Hoy Será esta gran Muestra De cultura Y vino Que se está realizando Que se está montando Que se está produciendo En estos momentos Acá en la plaza De armas De San Javier Ahí usted ve Los caballeros Ya están ahí Instalando Están poniendo Las botellas De vino Sobre la mesa Ya Usted lo está viendo En pantalla Estamos en vivo En directo Desde la plaza De armas De San Javier Transmitiendo para ustedes Todo lo que está sucediendo A la sombra A la sombra Hace frío Pero Ahí estamos Vamos a una pausa A esta hora de la mañana Vamos a una pequeña pausa Luego voy a estar conversando Con algunas personas Que ya están llegando Importantes Ejecutivos De las empresas De las viñas Que el día de hoy Van a estar exhibiendo Sus mejores vinos Oye Va a estar bueno esto Y al mediodía Recuerde que comienza El desfile Acá en la plaza De armas de San Javier Nosotros vamos a una pausa A esta hora de la mañana Y volvemos En vivo En directo Desde la plaza de armas Porque nosotros Canal 30 Estamos comprometidos Con ustedes Y por supuesto Que este matinal También Muestra lo mejor De nuestra comuna Lo mejor De nuestra región Atención Que ya se viene Mundialito Copa de Oro 24 de noviembre El próximo sábado Se va a estar llevando a cabo En Linares En Vía Alegre Y en Maule Talca El Mundialito Copa de Oro Para todos Los niños El deporte formativo Realmente La está llevando Pero gracias A estas empresas TV Cable Longcomilla Multicom Maule Y Canal 30 Aquí está el logo ¿O no? Ahí está Mire Aquí estamos presentes El logo Para todos lados También la chapita Teletón Recuerden Faltan 14 días Para esta gran cruzada Vamos a una pausa Y volvemos Desde la Plaza de Armas En vivo Y en directo